Voy a poner el nombre del paper en el chat así todos pueden saber de qué estás hablando Estos son los autores de la Universidad si esto me deja copiarlo Así que de ahí disponible para que todos los asistentes puedan verlo en cualquier momento cuál es el nombre del paper y quiénes son los autores Bueno, adelante entonces Carolina y muchas gracias y bienvenidos a todos por participar en el grupo Bueno, muchas gracias Irene por la bienvenida Me presento para los que recién no saben quién soy Mi nombre es Carolina Allende Soy asistente de investigación en el grupo de computación cuántica de la Universidad de Orte hace casi tres años ya y esto que voy a presentar hoy es mi trabajo de fin de grado me gradué de ingeniera hace poquito y es mi tesis final que desarrollé todo el año pasado con mis tutores Efraín Buxman y Andrés Fonseca de Oliveira Primero les voy a contar un poquitito cuál es la idea, cómo va a estar dividida esta charla porque yo sé que es un tema que no es muy conocido somos poquitos trabajando en el área entonces tengo la intención de que se pueda entender más allá de si ustedes trabajan en cuántica menos que se lleven una idea de qué fue lo que hicimos y primero mi idea va a ser un poco contextualizar el problema que estamos encarando por qué nos importa resolverlo si hay algunas soluciones posibles y cuál es nuestro objetivo luego les voy a contar la red que implementamos qué es lo que formamos cómo es lo que se aprenden y cómo a partir de eso vamos armando la red y luego simplemente les voy a mostrar un par de resultados del desempeño de este modelo y contarles un poquitito de cómo sigue esto a futuro que en realidad ya tengo avances porque estuvimos trabajando un poco más en todo este año entonces, lo cuento en español así no complico la vida con el inglés básicamente nosotros en computación cuántica en vez de trabajar con bits trabajamos con qubits es más de lo mismo simplemente que tienen una habilidad de estar en estados que se llaman superposiciones pueden estar en combinaciones de 0 y 1 a la vez no importa demasiado entrar al detalle pero es un poco la idea de lo que le da la potencia a la computación cuántica un poco la razón por la cual se cree que podría despegar y ser mucho más eficiente que la computación clásica todavía estamos lejísimos de eso pero estamos haciendo un montón de investigación para llegar al punto donde las computadoras cuánticas se puedan comercializar y uno pueda tener una en su casa y se puedan usar para hacer investigación más allá de ciencia básica que es lo que estamos haciendo ahora entonces, el problema básicamente es en un sistema cuántico si yo tengo un conjunto de qubits y yo quiero hacer una operación sobre ellos no todas las operaciones son válidas en un sistema cuántico precisamos que esas operaciones sean unitarias que preserven la norma ¿por qué? porque en cuántica se usa muchísimo hay muchas probabilidades metidas detrás de todo ese problema entonces, si las cosas no conservan la norma podríamos romper probabilidades y que algo nos diera probabilidad más grande que uno entonces, bueno estamos acotados a cualquier operación unitaria es una operación admisible ¿sí? hablar de operaciones unitarias en un sistema cuántico lo es lo que vamos a hablar de matrices unitarias ¿sí? uno puede decir que toma como entrada un vector que son los qubits de entrada los multiplica por una matriz unitaria y obtiene los qubits de salida de ese algoritmo ¿sí? una matriz unitaria en un sistema cuántico es un algoritmo cualquier algoritmo en cuántica está dado por una matriz unitaria y el problema grande viene en que en este momento nosotros en las computadoras cuánticas reales que hay ¿sí? la manera de programar estamos lejísimos de tener un lenguaje de alto nivel para programarlas y lo que hacemos es programar con compuertas ¿sí? como si yo les dijera dos bits en electrónica digital clásica ¿sí? y arrastramos compuertas ANSI-ORS como diseño lógico digamos ese es el nivel en el que está la programación de las computadoras cuánticas hoy en día entonces el mayor problema es bueno yo tengo un algoritmo tengo una matriz unitaria ¿sí? que provee que es unitaria y por tanto es una operación admisible en mi sistema cuántico ¿cómo hago para mapear eso a un conjunto de compuertas básicas para poder llevarlo a una computadora real y hacer experimentos hay algunos métodos sistemáticos como la de composición de Kartan-Kak que es un método algebraico basado en algebra de Lee que hacen ese trabajo pero no son escalables son de orden exponencial y son muy copuntucionalmente caros de llevar a cabo entonces la idea de esta tesis es generar a partir de un conjunto de compuertas básicas que ahora vamos a ver cuáles son ¿sí? una red una suerte de red negroanal que pueda sea capaz de mapear una matriz unitaria cualquiera a una cascada de compuertas ¿sí? con la idea de luego poder llevarlo a una computadora cuántica real como está como dice ahí en la diapositiva pero ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente vamos a usar dos compuertas básicas ¿sí? las compuertas son la compuerta U3 y la compuerta Zinot que ahora les cuento que es lo que hacen ¿sí? pero ese conjunto de esas dos compuertas forman un conjunto universal de compuertas cuánticas ¿sí? en computación cuántica existe la misma noción de compuertas universales ¿sí? compuertas a partir de las cuales yo puedo generar cualquier otra operación como combinación de ellas acá es lo mismo ¿sí? estas dos compuertas son un conjunto universal y está probado hay un teorema que se llama el teorema de Solová y Kittayev que es quien prueba que efectivamente con estas dos compuertas uno puede escribir cualquier tipo de algoritmo cuántico ¿sí? en una cantidad finita de combinaciones de ellas la compuerta U3 que es la primera que ven ahí arriba no sé por qué en la diapositiva quedó como U sola es una matriz unitaria que toma tres parámetros tita, phi y lambda y actúa sobre un solo bit ¿sí? y la compuerta C-not que no tengo un dibujito ahora lo vamos a ver en la siguiente pero no tengo una representación de cómo actúa básicamente es una compuerta que se llama controlled-not not controlado ¿sí? toma dos qubits de entrada y si el primer qubit es cero al segundo no le pasa nada ¿sí? lo deja sin cambiar y si el primer qubit es uno el segundo qubit es negado ¿sí? esas son las dos comportas con las que vamos a armar los bloques ¿sí? con los que vamos a intentar escribir nuestro algoritmo cualquiera cuántico entonces acá tienen un dibujito de cómo se vería en un caso ¿sí? un bloque cualquiera los bloques de nuestra red ¿sí? lo que deben hacer nuestra suerte de neuronas ¿sí? tienen una capa de unitarias U3 de entrada ¿sí? que son U2 1I hasta U3I un SINOT en el centro ¿sí? pusimos dos en el dibujo para que vean que podrían ser o sea como los SINOTs actúan entre dos qubits pueden ser dos a dos ahí faltaría uno más entre el segundo y el tercer qubit pero es cualquiera de ellos si elige uno y lo coloca y tiene una capa de unitarias de salida de la misma forma que de las de entrada pero con parámetros distintos y la idea es ir concatenando estos bloques de manera que la red sea capaz de traducir una matriz entonces ¿cómo aprende ese bloque? bueno acá es la parte que a nosotros más nos interesó de este trabajo que nos parece que es como lo más innovador ¿sí? tiene dos partes el aprendizaje primero que nada una parte del aprendizaje que nosotros denominamos aprendizaje asistido por correlación ¿a qué vamos con esto? en computación cuántica y en mecánica cuántica en general hay una propiedad de los sistemas que se llama entrelazamiento ¿sí? no voy a entrar mucho al detalle porque tampoco manejo al nivel de la física para explicarlo pero básicamente es como una suerte de correlación entre qubits ¿sí? ideas de que si yo sé cuánto vale uno puedo inferir cosas sobre en qué estado va a estar el otro es esa misma idea de correlación intrínsecamente hablando ¿sí? entonces la idea es que si yo puedo medir esa correlación entre qubits puedo tener una idea de dónde van las compuertas sin odds porque las compuertas sin odds son las únicas compuertas del conjunto que yo les mostré inicialmente que generan entrelazamiento entonces para esto usamos dos tipos de correlación la primera que es la cumulative correlation measure la CCM para el resto de los mortales estima la cantidad de sin odds de la red completa estima cuánto entrelazamiento hay en total cuánto entrelazamiento total introduce el algoritmo que yo quiero aprender y luego usamos una correlación que es mucho más parecida a la correlación clásica que se llama mutual information información mutua que calculando la dos a dos nos dice dónde están los bits correlacionados ¿sí? dónde tendríamos que colocar las compuertas sin odds para poder aprender el algoritmo por un lado eso sí con esos dos métodos uno elige dónde colocar los sin odds y por otro lado como les mostré las compuertas de un bit las U3 en realidad tienen tres parámetros que son continuos en el rango menos PP y eso simplemente son ajustados por un descenso de gradiente clásico y bueno la función de costo que estamos manejando es básicamente esos aprendizajes supervisados y nosotros conocemos las salidas que estamos esperando la función de costo que vamos a optimizar y a minimizar es la fidelidad la distancia si lo quieren pensar así entre el estado que me debería dar que yo conozco y el estado que me está dando la red efectivamente bueno a partir de un bloque ¿cómo vamos armando esa red? esa red en realidad se coloca primero el último bloque luego se coloca el siguiente y se van colocando hacia atrás ¿sí? porque en realidad es porque lo que vamos haciendo es calculando las salidas de los bloques anteriores a partir del bloque de los bloques siguientes disculpen aunque la lógica es al revés a partir del bloque anterior ¿sí? nosotros entrenamos el primer bloque con el conjunto entrada-salida que tenemos de antemano luego propagamos hacia atrás hacemos la salida de la red por la matriz inversa del primer bloque ¿sí? y obtenemos la salida de lo que sería el segundo bloque ¿para qué es todo esto? si bien el algoritmo de aprendizaje no es ni cerca backpropagation es para dar una noción de algo de propagación hacia atrás un clásico ni ahí pero tiene una cierta noción de bueno un poco el cambio al final de la red cambia la estructura de la red más arriba y esto que quedó muy chiquitito es el diagrama de flujo de cómo aprende la red a ver si lo puedo agrandar bueno sí básicamente sí es ensamblar todo lo que decíamos con lo que decíamos recién primero se inicializa la red y se agrega el primer bloque se entrena el primer bloque y se computa su matriz ¿sí? la matriz B1 es la matriz asociada al bloque que yo coloqué luego el diagrama se pregunta si se llegó a un máximo de interacciones o de bloques que el usuario fija desde afuera ¿sí? cuando uno corre esta optimización uno le dice cuántas interacciones máximas tolera y cuántos bloques máximos tiene para armar ese circuito si se llegó a alguna de esas dos condiciones el algoritmo termina y devuelve a lo que haya llegado con ese bloque si no pregunta si entonces la fidelidad entre los targets y las salidas de la red efectivamente llegaron a la cota que es permisible si el threshold también lo fija el usuario cuando corre la optimización y si eso se cumple otra vez terminó el sistema y logramos aprender el algoritmo y si no bueno computamos la matriz inversa de ese bloque computamos los nuevos estados de salida para el bloque que vamos a agregar agregamos el bloque y entrenamos de vuelta y se repite ¿sí? hasta que alguna de esas condiciones se cumple y acá no más les voy a mostrar un par de resultados a los que llegamos estábamos a decir que nosotros inicialmente no tenemos el mapeo de la matriz que estamos intentando aprender pero como estas serán las primeras pruebas antes de poder estar seguros que le podemos dar una matriz y confiar en su traducción el primer ejemplo que hicimos fue simplemente darle una matriz asociada a seis compuertas unitarias randómicas que son las U-RAND que ven en el dibujo y un sinote entre el primer y el segundo kiwit lo que ven a la derecha es la evolución de la fidelidad ¿sí? y el filtro el azul es un filtro nomás para evitar pequeños saltos que en estos casos no hay pero en otros algoritmos sí tuvimos como ven aprende bastante rápido en realidad precisamente son las 500 iteraciones y llega sin problema a la cota que uno le fije y este es un poco el resultado más interesante ¿sí? el algoritmo que está ligera se llama algoritmo de Deutsch es un algoritmo bastante mítico en computación cuántica groseramente hablando lo que hace es en una única evaluación de una función que es esa matriz UF que ven en el dibujo puede decir si una función es balanceada o constante ¿sí? no tenemos que valorar en la mitad de los puntos como en la mitad más uno de los puntos como habría que hacerlo clásicamente haciendo una única evaluación uno sabe si la función es balanceada o constante y bueno en realidad esa es la estructura que uno encuentra en libros del algoritmo de Deutsch pero ¿cómo lo llevo a cabo? ¿sí? ¿cómo lo mapeo a algo que yo pueda programar en una computadora cuántica? bueno le dimos la matriz asociada al algoritmo de Deutsch con una función constante como ven ahí a la derecha otra vez aprendió y bastante rápido ¿sí? y con una cota creo que la cota que le pedimos era 0,999 una cosa así tiene una fidelidad altísima y lo mapea a algo mucho más sencillo que creo que no tenemos la foto acá pero era un único bloque bastante sencillito que se puede implementar luego en las computadoras cuánticas ¿cuáles son los siguientes pasos de este trabajo? bueno primero que nada usar distintos optimizadores y reglas de aprendizaje acabe con esto esta red está simplemente hecha con descenso de gradiente y tiene momento lineal nada más que eso ¿sí? porque algo que capaz que tendría que haber aclarado antes es que esta red está entera programada en silab y está hecha a puño no estamos usando ninguna biblioteca que nos ayude con la optimización la estamos haciendo a mano entonces bueno habría que probar distintos optimizadores y learning rules también pensamos en algún momento cambiar el bloque básico para que pueda tener más de un CINOT nos parece que eso también podría ayudar al aprendizaje de la red y luego el punto más importante al menos para mí es programar un traductor de silab a Python porque bueno nosotros trabajamos con las computadoras cuánticas de IBM IBMQ se llaman y todas ellas para programarlas usan Python entonces si pudiéramos mapear directamente la salida de la red a Python podríamos directamente levantarlo y correrlo en una computadora real creo que eso es todo simplemente decirles que estuvimos trabajando un poco más logramos mejor los resultados ahora lo que estamos haciendo es optimizar todos los bloques a la vez en vez de uno solo por vez y ha mejorado un montón y nada y seguimos trabajando en eso muchas gracias por haber escuchado y espero no haberlos aburrido no, no para nada muchas gracias y hasta que alguien se anima a hacer alguna pregunta yo voy a aprovechar para preguntarte ¿tienen algún cliente en donde probar esto? o sea ¿tienen acceso a alguna computadora cuántica algún no sé qué simulador o no sé qué cuernos alguna cosa? tenemos un simulador creado en facultad en ORT mismo por el grupo de cuántica y tenemos acceso a las máquinas de IBM que se acceden a través de la nube y uno como investigador en realidad cualquier persona que quiera entrar a jugar puede hacerlo IBMQ es la página se hacen un usuario y entran y pueden probar y luego nosotros como investigadores tenemos lo que se llaman créditos extra digamos que nos permiten correr más experimentos juntos nada más que eso pero sí es gratuito simplemente hay que acreditar que uno trabaja en algún grupo de investigación y son libres se pueden usar ok y otra pregunta más ¿les pasó encontrarse con casos incalculables? o sea que corrieran su algoritmo y que no llegaran a un resultado que les sirviera para algo? en este caso que yo estoy presentando en esta conferencia sí con esta estructura que estamos armando sí hay una compuerta mítica que se llama la compuerta TOFOLI que es un poco más rebuscada de calcular que no teníamos resultados satisfactorios y ahora con los cambios que implementamos y entrenando todos los bloques a la vez lo logramos ayer estamos muy contentos bueno muy bien muy interesante realmente te siento como un dinosaurio dentro de la computación cuántica digo ¿qué será esto? pero wow ok ya será una realidad para todos esperemos que sí sí más bien que ya llegará ya llegará de verdad bueno muchas gracias Carolina y y todos los demás que participaron contigo en este trabajo y y